En otras noticias, las autoridades en Chocó capturaron a los que serían los presuntos responsables de la masacre de tres niños ocurrida hace dos semanas en un barrio popular de Quibdó. Cruzar una frontera invisible, al parecer, fue lo que motivó a Yair Moya Bejarano, alias Ganja, y Freddy Quejada, alias Yonti, masacrar a tres niños entre los 10 y 17 años en el sector Los Claveles del barrio Buenos Aires, en Quibdó. Porque se desplazaron por el barrio Buenos Aires para llegar al barrio San Per, donde ellos vivían, estos delincuentes, que se encontraban en una fiesta dentro de una residencia, salen, los persiguen, les disparan, los torturan y los asesinan. 15 días después de este acto de barbarie, las autoridades lograron capturar a los presuntos protagonistas del triple homicidio, que harían parte de la banda delincuencial Los Locos del YAN. Ahora tendrán que responder por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y porte ilegal de arma de fuego. También tiene otra orden de captura pendiente por el delito de desplazamiento forzado. Y alias Yonti, Freddy Quejada, alias Ganja, es cabecilla de esta estructura delincuencial. El testimonio de Cristian David de 10 años antes de morir fue clave para que las autoridades pudieran dar con el paradero de los presuntos homicidios.